Llegaron a Santiago del Esteros las vacunas, formulación pediátrica de la vacuna moderna, que es una vacuna de ARN mensajero contra la COVID-19. Esto es muy importante, como también lo decía muy bien la señora Ministra, porque vamos a inmunizar a la franja etaria, o el grupo de edad que todavía no estaba protegido, que es los niños y niñas de 6 meses de edad a 3 años. Este grupo que nunca recibió la dosis de vacuna porque habíamos comenzado desde los 3 años, ahora ya se puede vacunar con esta vacuna que está autorizada para este grupo de edad. Esta vacuna también son dos dosis con un intervalo de 28 semanas entre dosis. Es muy importante vacunar a este grupo de edad para proteger y así tener ya casi toda la población inmunizada y evitar la circulación viral y por supuesto las complicaciones graves que tiene el virus del COVID-19, que también afecta a los más pequeños. Por eso hoy estamos aquí en el Cepsi, donde se va a trabajar fuertemente con la ampliación horario de los vacunatorios. También está acompañándonos en la dirección de APS y la gente del equipo de atención primaria a la salud, porque esta vacuna va a estar disponible en todos los centros de salud de la provincia, en todas las UPAs, en todos los vacunatorios, para que se pueda colocar conjuntamente con las demás vacunas del calendario. No hay interferencia, se pueden colocar en el mismo momento o en cualquier etapa, o sea que todos los niños y niñas de 6 meses a 3 años van a recibir su esquema primario contra el COVID-19 y de 3 a 5 años que no hayan recibido su refuerzo, con esta vacuna de formulación pediátrica también lo pueden hacer. O sea que es un gran grupo que va a completar su esquema de vacunación. Sí, la vacuna contra la COVID todavía no está en el calendario, es una vacuna que se sugiere vacunarse, no va a necesitar orden médica ni firmar ningún consentimiento, simplemente con acercarse a vacunar ya estamos aceptando la vacunación, hemos visto y estamos seguros que la vacuna es efectiva, es segura, hemos visto una gran disminución de casos y de mortalidad y letalidad gracias a la vacunación, así que insistimos que es muy importante que todos estemos vacunados y ahora tenemos la oportunidad de vacunar a los más pequeños. Sí, como todas las vacunas, las de calendario también pueden dar dolor en el sitio de aplicación y un poco de fiebre, malestar, pero esto es autolimitado, debe durar entre 24 y 48 horas. Los papás o quienes llevan a vacunar a sus niños ya lo saben y saben cómo actuar porque muchas vacunas de calendario también pueden dar o pueden tener como algunos de los efectos esperados fiebre o malestar, pero es como todas las vacunas y lo importante es saber que eso es autolimitado, es una corta duración y no preocuparnos por estos efectos esperados, pero sí saber que la enfermedad puede causar mucho mayores complicaciones y hasta mortalidad en más pequeños y sobre todo es el grupo que puede contagiar a los inmunocomprometidos, a los adultos, por eso la importancia siempre de vacunarnos contra la COVID-19 y contra todas las vacunas del calendario porque estamos viendo rebrotes de muchas enfermedades, así que es fundamental vacunarnos aunque a veces podamos tener algunos efectos esperados como cualquier droga o como cualquier biológico. Esto va a comenzar a partir del viernes de esta semana en todos los vacunatorios, en el CEPCI, en las UPA y en los CAPS. La idea es que esta población, que es una población totalmente dependiente de mamá y papá, tenga la posibilidad también de ser vacunados porque las vacunas están, las vacunas son efectivas y depende de nuestros padres que acompañen a esos niños para poder hacerse las vacunas. Está probado que las vacunas son buenas, hacen bien, no son malas y si a nosotros nos toca decidir por los niños, lo mejor es decidir bien porque esa población también se enferma. En un principio la población pediátrica enfermó menos, poco, pero hoy en una etapa invernal, a donde estamos viendo otras enfermedades, que también el calendario de vacunación ha quedado retrasado por esta pandemia y los resguardos y todo lo que hemos impuesto durante este tiempo, decimos que, y llamamos a esa población de papá, mamá y quienes estén a cargo de esos niños que no pueden decidir, que así como aplicamos las vacunas de calendario, debemos aplicar esta vacuna para reducir los riesgos, para reducir las internaciones, para reducir la mortalidad y definitivamente y ojalá con esta práctica vacunal podamos llegar a que este virus siga circulando, porque va a seguir circulando, pero tenga solamente la gravedad de una gripe o de un refrio común. Así que a todos aquellos responsables de niños entre tres meses y tres años, entre seis meses y tres años, es conveniente que este viernes comienzan a acudir a los vacunatorios para completar este esquema etario de vacunación, del cual usted preguntaba, como periodista, si era voluntaria. En realidad, un chico de tres meses, de seis meses a tres años, no tiene voluntad ni cómo ir a vacunar. ¿Quiénes son los que deciden? Seguramente son sus padres. Entonces es muy importante que tomen conciencia de que ese grupo etario, o rango etario, tiene que estar vacunado.